Ok amigos, con este video solo quiero decirles que como lectores tenemos muchos derechos, pero una sola obligación, seguir compartiendo con pasión nuestro amor por los libros. Así que no se diga más y vamos a comenzar. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal, yo soy Roby y les traigo el video de este día. Estos son los derechos de los lectores. No lo olvides, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, darle click a la campanita y si tienes posibilidades para ser miembro del canal, allí abajito dice unirse. Pues sin más preámbulo vamos a comenzar con este top 10 de los derechos de los lectores. Número 1. El derecho a no leer. Muchas veces pensamos que como lectores debemos estar leyendo todo el tiempo y es cierto, es un muy buen hábito dedicar 10, 20, 30, 40, 50 minutos, una hora. Hay quienes leen más de dos o tres horas al día, la verdad es que es bueno hacerlo, pero no es lo más recomendable. Si tú únicamente puedes leer poquito o mucho, pero decides en algún momento dejar de leer un día, dos días, una semana, un mes, no hay problema. Recuerda que un lector no es aquel que está leyendo todo el tiempo, sino aquel que cuando lee, disfruta. Número 2. El derecho a saltarse páginas. Esto a veces se ha visto como un pecado dentro del mundo de los amantes de los libros, pero no es así. Si tú te das cuenta para los libros científicos o los libros de estudio, siempre es recomendable, y ojo que soy docente, que te vayas a ver a la conclusión, la analices un ratito y después ya comiences desde el principio. Pero igual, si tú vas a enfrentarte o afrontar una lectura nueva y te interesa saber qué está pasando después, sáltate esas páginas. Si tampoco quieres leer algo porque esa escena no te gustó, no tiene ningún problema que lo hagas. Eso sí, después no andes diciendo que lo leíste completo porque te habrá saltado algunas cositas. Pero si así tú lo disfrutas, tienes el derecho de hacerlo. Número 3. El derecho a no terminar un libro. A veces hay lecturas que no son de nuestro agrado y por el puro orgullo queremos terminar de leerlas. Déjame decirte algo. Si tú lo haces, estás también en tu derecho. Pero si tú quieres mandar a volar ese libro que no te convenció, así te lo haya recomendado tu mejor amigo, tu crush o tu maestro de literatura, no importa. A menos que tengas que hacer una tarea de eso. Por eso no es bueno reseñar con tantos spoilers, porque luego ocupan nuestros videos para hacer sus tareas. Pero qué chido que puedas definir lo que te gusta y lo que no te gusta. Si simplemente crees que estás perdiendo el tiempo con esa lectura, busca otra. Después podrás regresar y terminarlo. Y si nunca sucede eso, no te sientas culpable. Somos muchos los que hemos ocupado ese derecho. Número 4. El derecho a releer. Uy, este es uno de los más fabulosos. Porque es cierto, hay tantos y tantos libros en el mundo. De hecho, ahora no caben los míos en la estantería. Que nos duele saber que habrá algunas lecturas que nunca en la existencia podremos terminarlas, ni siquiera comenzarlas. Entonces, creemos que es una pérdida de tiempo volver a aquellos libros que nos gustaron. Uno de los que más he disfrutado y está muy bonito es el libro de It, de Stephen King. Van tres veces que lo leo y por ahí estoy a punto de comenzar una nueva lectura conjunta con él. Así como ese, tengo otros libros como El Mundo de Sofía. Hay un libro que siempre releo cada año que me hacen sentir muy bien. Bastante especial. Ocupe ese derecho. Puedes releer lo que tú quieras. Además, hay gente que no tiene la oportunidad de comprar muchos libros. Y los pocos que tiene los ha releído varias veces. Disfruten su lectura. De eso se trata. Número 5. El derecho a leer cualquier cosa. Hay un momento en el que como lectores pasamos por la crítica y por los ojos de aquellos que también aman la literatura. Recuerda que la opinión más importante es la que poco a poco, de manera objetiva, vas construyendo personalmente. Así que ten cuidado de caer en las mentiras de aquellos que te dicen, esta es la mejor literatura, esta es la peor literatura. Explora por ti mismo. Puedes leer lo que tú quieras. Si a ti te gusta leer filosofía, adéntrate a leer filosofía. Si a ti te gusta leer poemas, adéntrate en la poesía. Si tú eres de los que disfruta los libros de youtubers, qué chido que de esa manera tú te puedas acercar a los libros. Pero si eres de aquellos que disfrutan a los clásicos, también disfrútalos. Y recuerda, llegará el momento en el que puedas compartir con amor tu literatura, la que te gusta. Pero si en algún instante logras incomodar a alguien, no lo hagas. Deja que todo el mundo disfrute de su derecho. Leer cualquier cosa. Número seis, el derecho a leer lo que me gusta. Y aquí, definitivamente, es donde tú tienes que tomar tu decisión. Es cierto, habemos muchos en internet, hay booktubers, booktokers, bookstagramers, hay de todo en las redes sociales. Y constantemente te están lloviendo recomendaciones. Tus amigos, tu novio, tu cross, tu vecino, tu vecina, tu amigo, hasta la señora de las tortillas te puede recomendar una buena lectura. Te lo digo porque la señora a la que le compro tortillas es muy buena lectora. Entonces, eso hará que tú tengas una gama de posibilidades, pero siempre tendrás la última palabra. Porque tienes ese derecho de leer lo que a ti te gusta. Lo que tú disfrutas, lo que tú sientes, lo que te hace feliz. Número siete, el derecho a leer en cualquier parte. Si ustedes observaran mi casa, su casa, se darán cuenta que tengo libros en la cama, en los sillones. Tengo libros en mi mochila, en el auto, tengo libros en mis trabajos, en donde sea. Porque soy de aquellos que carga un morralito y constantemente llevo un libro. A veces ni siquiera lo leo. Pero no sé en qué momento tendré la oportunidad o un espacio para poder abrir mi librito, disfrutarlo. Pero no importa en dónde estés. Lo único que no es recomendable es leer en el baño porque puede traer problemas de salud. Un ratito, sí. Nada más no te claves tanto. Y continuamos con el número ocho. El derecho a ojear un libro. Y esto nos ha pasado a todos los lectores y más cuando visitamos librerías. Me encantan aquellas que no tienen plastiquito. Aunque comprar un libro sin plastiquito es como si no lo compraras nuevo. Pero no importa. También te puedes ir a las librerías de uso. Y te darás cuenta que no hay experiencia más grandiosa que tomar un libro en las manos y comenzar a ojearlo. Si quieres olerlo, también se puede. Eso es realmente hermoso. Ojéalo, siéntelo, tócalo. Y si crees que ese libro es para ti... ¿Cómo saber eso? Créeme. Lo sabrás al momento. Entonces te lo puedes llevar. Pero ojear libros es algo realmente terapéutico y majestuoso. Y vamos con el número nueve. El derecho a leer en voz alta. Este es uno de los derechos que en lo personal más ocupo. Y precisamente lo hago cuando leo algo de poesía o escritores que realmente admiro. Porque a mí me encanta la oratoria. Me dedico a hablar en voz alta. A dar clases. A dar algunos temas. A exponer situaciones. Y la voz me ha dado una gama de oportunidades increíbles. Una de ellas es poder hablarles a ustedes por medio de este canal. Entonces me ha servido mucho, muchísimo poder leer en voz alta. Recuerdo que en ocasiones en algunos trabajos cuando me ponía a leer a Julio Cortázar y decía ¿Cómo es posible que esté combinando este tipo de fraseo? Yo quiero dominarlo también. Créeme. Ese tip te servirá bastante si todavía no tienes estrategias adecuadas para poder hablar en público, desenvolverte y tener un mejor léxico. Vamos juntos a mejorar el lenguaje ocupando este derecho. El derecho a leer en voz alta. Vamos con el derecho número 10. Y el último, el derecho a leer en silencio. En ocasiones tú lo único que quieres es estar en paz. Lo único que quieres es olvidarte del mundo. Lo único que necesitas es un tiempo contigo mismo y una buena lectura. Este es el instante en el que puedes ocupar tu derecho número 10. El derecho a leer en silencio. Ocuparte en imaginar, en viajar, en volar tras dimensiones temporales. En la distancia que te lleva a visitar el pasado, el futuro y entender mejor tu presente. Si tú eres lector vas a comprender definitivamente lo que te estoy diciendo. Tienes que ocupar este derecho. Con eso terminamos los 10 derechos de los lectores, pero quiero decirte algo más. Un lector no es una buena ni una mala persona. Ni un lector es un sabelotodo o alguien que podrá responderte todas las preguntas. Leer solamente te hace un lector. Ya el tipo de lecturas que tú escojas, pues, estará construyendo de manera muy bonita tu pensamiento. Pero aquí se trata de compartir la pasión por los libros. Así que espero que les haya gustado este pequeño video. No lo olviden, suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Gracias a los miembros del canal que siempre están apoyándonos. Y que su cooperación siempre está siendo utilizada para mejorar la calidad de estos videos. No lo olviden, yo soy Rodo y este es su canal. Quien dijo que no se podía viralizar con libros. Gracias.